¿Qué alegría va a decirte a ti las cosas que ha surgido en tu corazón? Y es que hoy descubrí que si soy feliz es porque están mis sueños junto a ti. ¿Qué alegría va a decir mamá? Sintiendo en las palabras mi emoción, puedo presumir de mi gran amor. Tú eres lo más lejos que jamás me sucedió, mamá. Hoy quiero decirte amo. Me pienso robar tus años. Ser tierno ladrón de ti. ¿Qué alegría va a decir mamá? Sintiendo en las palabras mi emoción, puedo presumir de mi gran amor. Tú eres lo más lejos que jamás me sucedió, mamá. Hoy quiero decirte amo. Me pienso robar tus años. Ser tierno ladrón de ti. Mamá, hoy quiero decirte amo. Mi casa será tus brazos. Yo siempre ladrón de ti. Yo siempre ladrón de ti.